qué tal amigos hoy vamos a aprender a destapar el control remoto de nuestra televisión para cambiar las pilas de una manera muy sencilla como podrán ver estos son de los controles nuevos de la marca samsung en esta parte de aquí no trae nada de tecla no trae nada bueno entonces en esta parte cita vamos a colocar nuestros tres dedos de esta manera y aquí arriba del otro lado se darán cuenta que hay una como flechita bueno que van a colocar el otro dedo así de esta manera como está así se dan cuenta nomás lo giran así aquí van a hacer un poquito de presión y van a empujar a su dedo este hacia allá de la otra mano igual si quieren ayudarse por si de repente este no 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 avanza la tapita con la otra mano no lo pueden le pueden auxiliar a este dedo pero en este caso vamos a hacer de esta manera hacemos un poquito de presión y empujamos hacia allá los dedos ahí habrá quedado la tapa floja se dan cuenta aquí ya salió la tapita aquí le pueden cambiar las pilas para ponérsela simplemente volvemos a hacer esto y luego jalamos hacia el lado contrario de cómo se destapó y ya quedó lo he tapado nuevamente si de repente por alguna alguna razón que no que no este no corra la tapita como como yo les menciono que debe de correr porque es que es la manera para abrir el control por alguna razón que no corra pueden hacer esto y oprimir aquí en los lados así pueden hacer esto primero así y también se también funciona se dan cuenta esta de la manera correcta de destapar el control para cambiar el cambio de pilas y además este cuando lo vayan a volver a tapar simplemente lo ponen y lo recorren a la manera al otro lado inverso esta amigos espero que les sirva nos vemos en la próxima